se vienen los partidazos de la vuelta de los octavos de final de la liga de campeones la principal atracción es sin duda el de este miércoles donde el parís saint-germain llega a múnich para buscar la necesitada remontada que le permita seguir vivo en champions recordemos que en el duelo de ida perdieron por la mínima diferencia con el gol de kilis kumann el pcg este lunes viajaron a tierras alemanas y en las postales del viaje mbappé ha querido presumir a su compañero de viaje que fue leo messi el francés y el argentino se han visto más unidos que nunca cuando se pensaba que la final de catar iba a generar conflictos a pesar de lo que se decía demostrado todo lo contrario una conexión total dentro y fuera del campo esta fotografía en papel la colgaba en sus redes sociales y hablando de las estrellas del parís saint-germain messi habló sobre la vuelta ante el bayern el 30 parisino en una entrevista para el pcg tv aseguró que confían en darle la vuelta al resultado vienen de dos victorias importantes y ahora están motivados para la remontada que necesitan sin duda sin duda que sí que es importante llegar de esta manera anteriormente a eso por ahí no estábamos de la mejor forma en la temporada pero creo que venimos a conseguir dos victorias importantes como para para reforzar la idea y el equipo e ir a buscar el partido a munich donde va a ser un partido muy muy igualado muy difícil como fue el primero donde se deciden por por pequeños detalles donde el estadio es es muy muy fuerte también ganar ahí pero pero creo que llegamos bien y estamos capacitados como para poder revertir la situación me siento muy bien y creo que que el equipo en general en los últimos partidos dio un cambio otra imagen y y la victoria obviamente ayudan a trabajar con con tranquilidad con con otra dinámica más más contento también que eso es bueno a la hora de del trabajo y con una ilusión muy grande de poder de poder seguir nuestro camino en en la champions y lo vamos lo vamos a intentar de seguir así sin neymar pero con messi y mbappé en la cancha sus principales estrellas el parís saint germain debe buscar ganar sí o sí en munich para seguir con el sueño de la primera champions de su historia